Yo me le acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya quiero que sea mañana, na-na Escuchar tu voz mañana, na-na Sentir tu calor mañana, na-na Quiero hacer el amor mañana, na-na Ya quiero que sea mañana, na-na Escuchar tu voz mañana, na-na Sentir tu calor mañana, na-na Quiero hacer el amor mañana, na-na Solo, mirándonos los ojos Mirtiéndonos por un rato Así como hacen todos A los locos entran los minutos Necesitando todo el asunto Aunque queremos estar juntos Antes que el tiempo se atrapa y nada pase Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que rompe La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Pina Record La única compañía Las demás son ricas En la pinta Hey Todo era cuestión de tiempo Dilo tú Out of pleasure coming soon Que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Nos ha acabado Ayer cabrón Ayer cabrías en mi corazón Y te escondiste en un rincón En el otro lado No sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey Dime dónde vas Y si sabes Tu destino